Y llegamos otra vez, en verdad nunca nos fuimos, y este es el sabor de la clásica Luchica Castillo. Quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas a este gran dolor. Vámonos a Colombia, un tema que saliera nada más y nada menos en la cabina del señor Chucho González, al cual enviamos un cordial saludo hasta la colonia Moreno Cepito, allá en Pindores de Albalería. Lo vamos a retomar porque es algo de lo sabroso que queremos dedicar a toda la gente cumbia pera que nos está acompañando con este tema de cumbia rica, en este programa especial. ¡Todo mundo a bailar! Vamos a bailar, vamos agarrando parejita a todo el mundo a la pista de baile, con esto que se llama se titula la cumbia de la muñeca para que usted se ponga a bailar. ¡Ahí va! ¡Ritmo! ¡Oye que sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Pianita mexicano! ¡Echale! ¡Amix! Ahora se acompaña Toñito y la Facultad de la Salsa. ¡Venga, sabor! ¡Pianita mexicano! ¡Todo mundo a bailar! ¡Eh! ¡Venga, los ricos! ¡Amores! ¡Ahora, sabor! ¡Ahora, sabor! ¡Ahí va! ¡Ándele renitos! ¿Qué sabor es? ¡Échale! ¡Eh! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, rico, dice! Estaba mirando y con otro se marchó Era linda la muñeca que ese guapo me tocó ¡Ajá! Ya estaba mirando y con otro se marchó Era linda la muñeca Ahora se acompañan a Chivis el Comandante Carlos ¡Esta noche con nosotros, André! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Oye los amores, ingeniero Miller! ¡Ahí va! ¡Y las chicas, gran miseria! ¡Ya gozando! ¡Venga, palito Jaime Camarillo Junior! ¡Echale, compadre! ¡Venga el sabor! ¡Venga los ricos, señores! Hoy en especial para... El verdulero más cotizado de la colonia gravista ¡Fabiano, el famoso peluso! ¡Esta noche! ¡Hola, famosa, mi hermano! ¿De parte de quién? ¡Eh! ¡Oye qué sabor! ¡Estoy! Ya llegó mi canalito el refri Ahora se acompaña el refri Y la banda de la graviza Esta noche Y la reina de las pernas negras en México Que no chupa Y tampoco la goza Guitarra En la guitarra leo ferniza Y sus manitas Y en el piano también Venga Sabrosos Tres por tres bebe al diablo Nadie lo mueve La banda de Baroque San Juan Siete bienes de parte del colombiano Y el chupes ¡A nos acompaña! ¡Échale! ¡Se va! Señoras y señores Seguimos adelante con ustedes En este programa ¡Súper especial!